Todos conocemos el largo currículum amoroso de Roberto Martínez, otrora capitán universitario y uno de los mejores jugadorazos de la farándula. Según los buenos seguidores del chisme del espectáculo, dicen que tiene una buena labia con las mujeres, que su mirada las termina cautivando, o simplemente su sencillez lo ha hecho creedor a ser uno de los hombres más envidiados del Perú. Hoy el buen Martínez escribe un nuevo capítulo en su novela amorosa. Esta vez, la reina de las carretillas, Perina Carcelén, ha ingresado su corazón y como era de esperarse, las miradas y los comentarios no se han hecho esperar. Pero ¿quién es esta guapa limeña que ha logrado flechar al exfutbolista? En seguida usted conocerá los secretos no revelados de esta guapísima mujer, que ha logrado hasta vestir de sapo al ídolo de la U. Con ustedes, un monumento hecha mujer, Perina Carcelén. Hola, soy Perina Carcelén. ¿Quieres conocer un poco más de mí? Te invito a ver el siguiente informe. Perina Carcelén o Peri para los amigos, nació en Lima ya por los años 80. La guapa actriz creció en una familia promedio de nuestra capital, que como todos en la vida, tiene sus altas y sus bajas. A los 12 años, tuvo que soportar la separación de sus padres, aunque según sus palabras, lo tomó de forma muy madura. En realidad para mí, o sea, va a sonar un poco triste, pero fue un alivio que ellos se superaran. Sí, ellos no eran felices y nosotros tampoco éramos felices así. Entonces... ¿Muchas peleas? Sí, discutían mucho, siempre estaban en desacuerdo, se les notaba que ellos no estaban bien. A los 17 años, hace su debut en la televisión. Por casualidades de la vida, fue Gisela Balcarce, la animadora que le da la oportunidad de iniciar una carrera promotadora en la pantalla chica. ¿Qué fue rescatar de Gisela? Mira, yo la admiro como mujer, siempre lo he dicho, entre otras mujeres talentosas, ¿no? Que han sabido llevar su carrera hasta ese punto, ¿no? De tener esta productora, de la reinista, na, 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 y de disfrutar de su trabajo y de seguir siendo regia a la vez en televisión. Y es una señora hermosa. Sin lugar a dudas, la reina de las carretillas fue la miniserie que le permitió ser reconocida, querida y admirada por muchas niñitos. Y dejar en claro que la dulce perina no es solo una chica con una belleza envidiable y deseada por muchos caballeros, sino una mujer con un gran futuro en el mundo de la actuación. Estoy súper agradecida y de verdad súper orgullosa también de haber tenido este personaje. ¿Tiene algo la reina de las carretillas de ti? Mucho. Creo que es el personaje que de alguna manera con el que yo más me puedo identificar. Mira, ya un personaje cuando viene de guión tiene ciertas características, ¿no? En el guión. Y ya obviamente tú le das vida con tu propia interpretación y con tu propio aderezo de lo que tú quieres ponerle al personaje. Y yo le puse mucho de mi propia experiencia. O sea, de lo que a mí me costó, del empuje que te puede dar un hijo para salir adelante y hasta dónde quieres llegar también, ¿no? Ay, mi chuelita es linda, como está. Ay, la exuberita. Son las seis y media de la mañana y Perina Carcelén se prepara para realizar sus ejercicios de rutina. Recorre cerca de diez kilómetros alrededor de su hogar y asegura que no lo hace por vanidad, sino por salud. Y para todas las niñas bonitas, al canal, el coco loco. Diez kilómetros de Aries. Este, sí. Hoy he corrido un poquito menos por la hora. En verdad, a mí me gusta correr, yo lo disfruto. Al ingresar a su hogar, pudimos conocer a Mateo, el hombre de la casa. Él ha engreído de Perina a su corta edad y ha protagonizado una serie de comerciales y nos cuenta que desea seguir los pasos de su madre. Y vaya que talento le sobra. Mateo, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto tienes el gusto por la música? Hace como tres años, recién comencé a tocar piano a los nueve casi. ¿Cómo has visto a tu mamá, por ejemplo, ahora que ha ganado mucha popularidad con el tema este de la miniserie La Reina de las Carretillas, que ha estado en todos lados? ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta su trabajo? Sí, a mí me gusta, porque cada vez que a esas, como saben, salgo con el de todo el mundo a la que conoce y a mí también la gente me dice pronto, hola Mateo, así como si fuera una persona famosa porque soy hijo de mi mamá, pues, entonces... ¿Pero de repente eres la continuación de la miniserie? Me gustaría. Se considera una madre de familia muy amorosa, pero a la vez sumamente estricta con los cuidados de su pequeño Para ella es muy importante la hora del desayuno, porque es uno de los pocos momentos que tiene para sentarse a conversar con su hijo Siempre eres de compartir esos momentos familiares Los desayunos, es así, así esté trabajando, a veces es el único momento del día que compartimos el desayuno Por favor, sírvete Bueno, acá solamente vas a encontrar... Y panes integrales Y por eso te sacamos la galleta de sábado por si acaso no comas panes integrales Ya es hora de llevar a Mateo a la escuela Mientras eso ocurre, a Pierina le gusta acompañarse de la música de Madonna Un artista que para ella es un gran ejemplo a seguir Ya, vamos Mateo Un fuerte abrazo ¿Cuzo por Madonna de dónde viene? De la niñez De siempre, sí Me parece una súper artista, ¿no? O sea, súper bailarina, súper performer, súper cantante Esto, o sea, es un mujerón, ¿no? Mira la edad que tiene y está donde está y está recontra bien Pierina Carcelén está pasando uno de los mejores momentos de su vida En el terreno laboral, todo marcha viento en popa Y a nivel sentimental, las cosas no pueden andar mejor con Roberto Martínez Y a nivel temporal, la gente cuando... No te avisan nunca. Ah, sí. ¿Ese es tu compromiso al menos con el público domingo el día? Tienen que ver el reportaje. Y van a haber cosas que nunca merecen. ¿Te vas a contar todo? Voy a contar todo. Morena mía, voy a contarte esta diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas queman, somos tres en tu cama. Tres. Morena mía, el cuarto viene después. Tengo tus continentes, islas medias, faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Súmen ocho conmigo, nueve los que te cobro, más que diez he sentido. Y por mi parte, sobregarte lo que me das. Dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca. ¿Cómo te quedé enamorado en tu caso? ¿Esta última vez, dices, o en general? Esta última vez. Vamos un poquito al presente. Con paciencia. Sí, y con respeto. Y con amor. Es que el amor tiene respeto. Y el respeto también es un acto de amor. Entonces hay cosas que no pueden estar desligadas. Sé que al caballero le ha costado bien un chamba, entonces, para que se robe tu corazón. Y está bien, ¿no? Bueno, no fue esa la intención. ¿Cómo sientes tu actual momento sentimental? Mira, estoy tranquila y muy feliz. Y estamos en un proceso también, ¿no? No te voy a decir, me enamoré de un día para otro. No, pero estoy muy contenta. ¿Estás viviendo el momento o quieres, o ya te has proyectado algo? No, yo no me proyecto mucho. Nunca me proyecto. En relaciones en particular, no. Y en general, en mi vida no soy de mucha proyección. O sea, tengo planes y más a corto y mediano plazo. Y tengo algunas, o sea, metas a donde yo sé que quiero llegar. Pero no me pongo plazos. A mí me gusta más... ¿Vivir el momento y disfrutarlo al máximo? Mira, vivo el presente, habiendo aprendido un poco de mi pasado en la medida de lo posible. Y pensando en mi futuro. Sí, pero mi consigna es tratar de vivir el presente. Si bien la relación con Martín es marcha viento en popa, por ahora no existe la posibilidad de que la pareja conviva. Al menos Pierina tiene las cosas bien claras. ¿Estás preparada para convivir o no? ¿O no quieres? ¿Sería complicado por el tema de tu hijo o crees que no? Mateo, si bien es cierto, obviamente tiene un peso súper importante. No es la razón por la cual yo decido si convivir o no. O sea, lo que te va a llevar a tomar una decisión de convivencia es la relación en sí. ¿No? O sea, cómo va esa relación, a dónde va esa relación, es la que te va a llevar a decir es momento o no es momento. Ahora, yo personalmente estoy en un momento en el que no podría convivir. Pero por ejemplo, en el caso de Roberto mencionan Viviana, Melisa, Gisela, Vanessa y ahora Pierina. ¿Eso te molesta a ti? No, eso para nada. Para nada. O sea, como también lo he dicho antes, o sea, somos personas grandes. O sea, no tenemos 20 años. ¿No? Entonces ya obviamente hemos tenido varias parejas, pues. De repente hay algunas personas que no les gusta. Perdóname, abuelo. ¿Eso te da miedo de repente? No, para nada. Pero para nada. Yo sé con quién estoy y lo que voy a opinar de esta persona es lo que yo experimento con esta persona. No lo que me dijo ella, lo que me dijo el otro. Obviamente igual uno para la oreja. No solamente en cuestiones de pareja, ¿no? Uno para la oreja, hasta con tus amigas o personas nuevas que tú conoces. Pero hasta cierto punto, ¿no? Y si lo que me dijeron yo no lo comparto, no lo comparto, ¿no? Ya está. ¿Y tú no tienes ningún problema el hecho de que Roberto hable con Maniz o Viviana o Melissa? No, no, por ejemplo. Yo no soy celosa, porque los celos atormentan, ¿sí o no? ¿Y a quién atormentan? A uno mismo, al que se pone celoso. O sea, uno es el que está con la cosa en la cabeza, que no sé qué, sufriendo, veciéndose la idea y la peliculina y uno es el que está mal. Entonces mi opción siempre es, yo confío, yo te creo, yo creo todo, hasta que tú me demuestras lo contrario. Pierin ha tenido que aguantar la ola de comentarios que daban por hecho que entre ella y Roberto ya había algo más que una simple amistad. Y si son solo amigos, como dicen, ¿por qué huyen de esa manera? No pues, así no juega Perú. Hacen una muy linda pareja, pero la de Boa, qué buena presa. No hace, pero es buena presa. Por única vez, Pierina desea hablar sobre cuando se inició su relación con Roberto. Pese a que Martínez ha dado muchas pruebas de afecto como cuando se vistió de rana para salvar a Pierina de ser eliminada de Reyes del Show. O cuando fue bailar cabaret en el programa de Gisela Valcárcel. Pro, pro, opción 11, opción 11. Esto, nomás te faltaba hacer, Robote, ya está, ya, ya. Nosotros nos hemos propuesto que Pierina salga de sentencia nuevamente. Yo te voy a decir la verdad de por qué salí. Yo no estaba con Roberto y todo el mundo decía que yo estaba con Roberto. Y yo no estaba con Roberto. Y no había ninguna prueba evidente que mostrara que yo estaba con Roberto. O sea, hay un programa de televisión incluso mostrar una foto, ¿no? Mira, mostraron videos y fotos de nosotros en una situación amical. O sea, nadie sacó nunca ningún beso, ni cogidos de la mano porque no había eso. Lo explico. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros conversamos y decidimos empezar una relación y al día siguiente salimos de la mano a la calle. ¿Entiendes? Y obviamente nos dimos un beso en la calle porque ya habíamos sumado la decisión de tener una relación. Y nosotros vimos que nos tomaron fotos. Sí, que nos siguieron. De hecho, lo vimos cara a cara al periodista. Nosotros decidimos estar y nos tomaron las fotos. Pero yo no quería que dijeran que yo era una mentirosa. No me gusta que digan cosas que no son ciertas. Entonces yo dije, voy a salir a decir que yo ya estoy con él. Para finalizar el informe, la popular artista respondió una interrogante que quedó en el aire. Finalmente, ¿y a ti te molesta ese pelativo que le dan de jugadorazo o no? No, pero si el hombre ha sido un súper jugador o no. Pero él dice que juega, no. Peloterísimo. ¡Suscríbete al canal!